¿Cuáles son los retos que nos va a plantear? Hoy retomamos este formato de los foros de Enmigo que nos encanta y lo hacemos en un sitio especial, como podéis ver, estas instalaciones del diario aquí en la calle Zapateria, que para nosotros, para la historia de la reacción, es un punto especial y nos ha dado mucha ilusión estar aquí por la historia que tiene. Y el tema que hemos elegido para tratar hoy es la inteligencia artificial. Seguro que todos hayan visto esas famosas siglas IA en todos lados, que ahora están omnipresentes, porque es uno de esos temas transversales que nos tocan y que sobre todo nos van a tocar a todos en cualquier momento por diferentes avistas. Y lo que hablábamos antes, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Llevo aquí años en Navarra entre nosotros y es ahora cuando está ese foco encima. Entonces nos parece que era un momento bonito de intentar ver qué ha pasado estos años en Navarra, cómo se está implantando aquí la IA y qué va a pasar. Entonces las tres personas que nos acompañan hoy aquí, además de ser expertos en sus respectivos campos, pues compaginan unas facetas muy interesantes relacionadas con la inteligencia artificial, que nos parecía un tema bonito para tratar con ellos y seguro que nos aportan esas claves que son las que buscamos en esta mañana. Y sin más dilación, pues paso a presentaros, si os parece, empiezo por aquí por mi hincha que te tengo aquí, a Francesc Puyol. Él es profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra y en los últimos años pues ha desarrollado también unas facetas que a mí me han resultado muy interesantes que es como yo les descubrí. Por ejemplo, en la pandemia, que parece que fue hace mil años, pero realmente fue antes de ayer, empezó a hacer unos análisis diarios, semanales, monitorizando las redes, monitorizando Google, monitorizando qué es lo que está ocurriendo para intentar predecir un poco esas olas que iban a venir, a ver cómo lo que se estaba comentando que si realmente podía ayudar a decir, oye, pues realmente nos viene, los datos dicen que viene otra ola de COVID, así es como yo te descubrí, por ejemplo. Pero además de eso, cuando salió la herramienta de ChatGPT, que hoy la nombraremos varias veces, Francesc fue uno de los pioneros que dijo que se la optó a bucear, a trastear con la herramienta desde el primer momento y ha elaborado una guía de uso docente sobre la herramienta que están utilizando compañeros. Luego te preguntaremos un poco más sobre esto. Bienvenido, Francesc. Contamos también con Elena Alemán, ella además de dirigir la Fundación Industrial de Navarra, pues es la presidenta de la Fundación Lucía, que si no habéis escuchado hablar de ella, vais a escuchar seguro, porque trae dos cosas muy, muy interesantes. Se vaya relativamente poco funcionando, pero ella ya tiene un recorrido a sus espaldas, la forman diferentes entidades y uno de sus objetivos es fomentar, implementar, aumentar el conocimiento, en la formación, en la potencialidad de la inteligencia artificial aquí en la sociedad y especialmente también en el ámbito escolar, que nos parece un tema muy interesante, que luego también te preguntaremos un poco sobre esto. Bienvenida, Elena. Gracias. Y a su lado está Miquel Galán, él es profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra, creo que fue más parte también del equipo de investigación del equipo de trabajo de inteligencia artificial del centro, y además dirige la cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación y de Inteligencia artificial. Aquí también va algo interesante y más al final seguro que es muy interesante, que no vais a aportar cosas muy chulas. Y yo quería dar unas gracias especialmente por estar hoy aquí, porque salir del aula no es súper sencillo, yo tengo aquí varios ejemplos, o sea que habéis hecho el favor de responder nuestra llamada y van a estar encantados de escucharos hoy. Bueno, nos he presentado, perdón, a mi compañero Jesús Rubio, compañero de Navarra, él es el encargado de los temas de ciencia y tecnología en los de las páginas. De hecho, estos días, si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis, estamos publicando una serie de reportajes, artículos, entrevistas muy interesantes sobre inteligencia artificial. Si no lo habéis visto, os invito a que lo recuperéis en cualquier otro formato, en la edición digital, en la edición empresa, tenemos todo ahí. Y él, pues, domina, domina estas cosas y nos ayudará a moderar este debate y le doy la palabra para... que nos metamos en la harina, si os parece. Bueno, primero, gracias a todos, bienvenidos a todos y bienvenidos a un tema que creo que es apasionante, como es este de la inteligencia artificial. En principio, el debate lo queremos estructurar en tres bloques. Vamos a intentar que sean ágiles y que podáis dar cada uno la visión, vuestra visión sobre cada uno de ellos. Decía antes, Ñigo, que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo ya aquí entre nosotros, pero es ahora cuando parece estar ebulliendo, entrar en ebullición y aparecen las noticias prácticamente todos los días o más. Y ahora nos estamos dando cuenta de que afecta a nuestras vidas diarias. Y este sería un poco el primer bloque. ¿Cómo nos afecta la vida día a día, la vida diaria de los tabarros, la inteligencia artificial? ¿Cómo lo hace ya? ¿Y cómo lo va a hacer en un futuro más próximo, en la medida que se pueda eliminar algo que no se mueve tan rápidamente? Bueno, si os parece, pues si tenéis primero la palabra a ti, Miquel, a ver qué punto puedes contar sobre él. Bueno, buenos días y los primeros gracias por la invitación a este evento. Bueno, claramente estamos en un momento clave de la inteligencia artificial. Hasta hace año y medio, quizás los que más hablábamos de inteligencia artificial, pues éramos los investigadores, las pocas empresas que estaban trabajando en este ámbito, pero no había llegado al día a día de nosotros. Y esto cambió todo precisamente con la llegada de ChatGPT que has comentado antes. Pero ChatGPT es solo un ejemplo muy potente y que ha cambiado muchas cosas respecto a lo que había antes, pero ya desde antes estábamos utilizándola quizás en el día a día. Es decir, cada vez que tú haces una búsqueda en Google, hay una inteligencia artificial por detrás que está decidiendo qué páginas te va a mostrar en esa búsqueda. Cada vez que tú vas a comprar a Amazon y te recomiendan decenas de productos, ahí hay un sistema de recomendación que también es inteligencia artificial. En el fondo, en el 97 fue cuando Amazon sustituyó a sus críticos literarios, que eran los que decidían básicamente qué libros iban a vender y cuáles, dependiendo de sus críticas, por este algoritmo que era el de filtro colaborativo, que era inteligencia artificial basada en las opiniones de los usuarios. Y esto era el 97, o sea, en realidad, ya hace muchos años. Y Amazon, prácticamente el 30% de sus ventas dice que es gracias a su sistema de recomendaciones. O sea, que ya hay bastantes cosas. También un ejemplo que me gusta bastante que nos ha afectado al día a día es la navegación en páginas web, los anuncios que se nos muestran. Esos anuncios no son aleatorios, yo creo que todos lo vemos, pero detrás hay un modelo inteligente artificial que en cuestión de milisegundos está decidiendo qué anuncios ponerte, porque la empresa que pone los anuncios solo va a cobrar si tú clicas en ese anuncio. Bueno, hay otros ejemplos. El coche autónomo quizás todavía no ha llegado, pero no hay otra forma de llegar al coche autónomo que no sea mediante inteligencia artificial. De enseñarle al coche a conducir en base a otras muchas trayectorias de personas que han conducido el coche y sensores que están detectando que está haciendo el coche. Y de hecho, todo esto estamos hablando muchas veces de inteligencia artificial, pero quizás la tecnología más fundada ahora mismo dentro de la inteligencia artificial es el machine learning, que es la forma en la que le enseñamos a la inteligencia artificial, que creamos inteligencias artificiales. La inteligencia artificial es un campo mucho más grande que el machine learning, pero todos estos avances que estamos viendo hoy en día vienen de esta rama que es clave. Hay otros casos ya más concretos quizás en Navarra. Por ejemplo, en salud hay un sistema que ya está funcionando, que está ayudando a los cribadores de retinopatía diabética, que al final se hacen unas retinografías de la mácula del ojo y ahí se trata para las personas diabéticas que pueden tener problemas y se trata de detectar problemas en el ojo. Y eso lo hacen unos médicos de atención primaria, pero claro, ese trabajo lo deberían de hacer oftalmólogos. Lo que pasa es que hay pocos oftalmólogos, tiene mucho coste y al final los médicos de atención primaria lo hacen lo mejor que pueden. Entonces ahora ya desde el 2020 ya está implantado un sistema de inteligencia artificial que les ayuda a tomar las decisiones, que directamente en la retinografía les indica, oye, pues aquí puede que haya una lesión, esto debería referirlo a un oftalmólogo o esto no debería referirlo. Y eso ya está funcionando aquí en Navarra. Otro ejemplo claro es el de las tonoveridas y por ejemplo su reconocimiento facial, que ya está por ejemplo en el SADAR, en muchos clubes deportivos, incluso en la UGNA para entrar a la biblioteca en pocas exámenes, tú ya directamente con ese reconocimiento facial puedes entrar. Y eso de nuevo es inteligencia artificial. Al final no es fácil saber si dos caras son de la misma persona y la forma de enseñarle de nuevo es mediante aprendizaje automático. Y lo mismo es el detector de huellas en los móviles, el acima en fondo es un programa muy similar. También estaríamos hablando de inteligencia artificial. Y luego otro yo creo que conocemos todos, que muchos de nosotros ya tenemos, pues sería el rumba en nuestras casas, que nos quita una tarea muy repetitiva, que no nos gusta a nadie, pues te vas de casa, lo dejas y hoy en día ya ese rumba detecta, es un horario relativamente nuevo, antes iban aleatoriamente, iban pegando contra los sitios y ahora ya hacen un mapa visual de toda tu casa, detectan los objetos, si te has dejado un cable sabe que hay un cable, si te has dejado una botella de agua en el suelo lo va a detectar, porque de nuevo ya ese rumba tiene inteligencia artificial, es mucho más inteligente de lo que era antes. Y bueno, hay otros ejemplos también bastante interesantes, relaciones con la cátedra de Tracasa, por ejemplo, en Tracasa se trabaja mucho en temas de teledetección, imagen satélite y observación de la Tierra, todo lo que es detección desde imagen aérea, por ejemplo, de edificios. ¿Y para qué sirve esto? Pues en Navarra, por ejemplo, para detectar omisiones catastrales. Tú puedes detectar mediante una imagen aérea que se hace todos los años y se puede visualizar en el visor irena, como Google Maps, tú puedes detectar los edificios que hay y puedes detectar si alguno ha ampliado su zona y claro, si puedes contrastar eso con el catastro para ver si realmente ha habido una omisión catastral, hay un fraude ahí detrás o no. Y lo mismo no solo en anchura, sino que también puedes detectar alturas. Si de repente han construido un piso para el cual no se ha pedido permiso, ese tipo de cosas también se pueden detectar. Con lo cual, en realidad aquí en Navarra ya hay bastantes avances, hay bastantes cosas que se están utilizando, pero bueno, queda mucho por llegar, porque con la revolución de ChatCPT, la revolución de los otros tipos de IAS generativos, de generar imágenes, por ejemplo, lo que son los diseñadores digitales, eso va a revolucionarse y el diseñador, porque ahora ya hay IAS a las que tú le dices, oye, quiero una imagen de un perro corriendo en la playa y te vas a ir a una imagen hiperrealista como si lo habías sacado un fotógrafo. Pero también eso la puedes usar para, oye, estoy realizando un cartel para el evento de hoy y quiero una imagen que represente la IA junto con Diario Navarra y podría darte una solución bastante buena. Entonces, esto nos lleva a una serie de desafíos que, por ejemplo, son la pérdida de empleo y habrá que ver qué ocurre en ese sentido. Yo creo que es más cuestión de que en este caso los diseñadores que se adapten saldrán adelante, porque si un diseñador se adapta a estas tecnologías, lo que va a poder es tener muchos más bocetos de lo que quiere conseguir y darle su último retoque, mientras que el que siga su camino probablemente, pues muchos de ellos puedan perder su empleo. Entonces, evidentemente, esto sale una serie de desafíos y problemas que tendremos que ver. Lufia, ¿qué nos escuchas? Lufia, ya me he perdido por la persona. A partir de ahora, Lufia. Sí, bueno, es evidente que la inteligencia artificial nos afecta a todos de una manera consciente y además también de una manera inconsciente. A nivel humanidad, digamos, esta es la tecnología más potente y más disruptiva que ha existido jamás. Entonces, la mejora de todos los sectores va a ser brutal. A nivel sanitario, el poder hacer predicciones, el poder hacer una medicina personalizada, un montón de los ejemplos que has puesto, la agricultura inteligente, el poder optimizar los riegos con el consecuente ahorro de agua, el poder no utilizar pesticidas, porque hay robots que te quitan las malas hierbas. A nivel humanidad, estamos afectados porque todo va a ir en una evolución positiva. Y luego, a nivel personal, un poco las dos cosas. A nivel profesional, cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para hacer más fácil tu trabajo y, por tanto, ser mejor. Y luego, a nivel usuario, pues desde la rumba, el asistente en el móvil, todas estas cosas. Además, mezclado con la parte ética, los bombardeos que te vienen en los consumos, en las propuestas, en saber que es verdad, que es mentira, en no poder distinguir diferentes fotografías, en dificultad de distinguir la realidad de la ficción. Pero ese es un punto de vista, digamos, de recibir, de cómo me afecta la inteligencia artificial hacia mí. Pero lo que decías un poco al final, Miquel, es que me afecta a mí como compromiso a dar, cómo hago que esa parte inconsciente de uso de la inteligencia artificial cada vez sea más consciente. En una de las entrevistas que publicasteis esta semana de Verdad Zanza le decía, jo, existe ahora un Berigas con 200 empleados en Navarra y ojalá hubiera 60. Claro, ese ojalá implica muchas cosas. Ese ojalá implica que hay que despertar vocaciones técnicas. Ese ojalá implica que cada uno en su puesto de trabajo sea consciente de que tiene que formarse en inteligencia artificial en que tenemos una brecha digital importantísimo por edad, por tema social. Entonces, ese compromiso de los dirigentes en acercar la formación, la comunicación, acercar a la gente lo que puede hacer con inteligencia artificial, pues es clave. Con lo cual, nos afecta desde el punto de vista como receptores y como compromiso que recibimos ante este reto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Honrado. ¿Qué puedo aprobar de complemento? Primero, el mapa de situación. Entonces, tenemos una mesa que es muy interesante porque tenemos dos expertos y francés porque ellos pueden llevarlo porque hablan y piensan y reflexionan sobre la inteligencia artificial no desde ChatGPT sino desde su carrera profesional y que ellos pueden valorar y calibrar el impacto que tiene en ChatGPT porque tiene un recorrido anterior y que no sucede. Yo estoy en esta área desde ChatGPT y por lo tanto no pretenderé en ningún caso presentarme como experto en inteligencia artificial. Como mucho soy experto en mi ámbito que es el ámbito docente. Tengo 25 años de docencia, de experiencia y sigo que soy algo de experto o al menos apasionado por la docencia en mi profesión que también es mi pasión. Y desde ese ámbito siempre he preocupado ver cómo entender mejor las cosas para explicarlas mejor, cómo incorporarlas, cómo incorporar aquellas cosas que pueden ser relevantes para mis alumnos y tengo una orientación muy abierta y precisamente intenté desde mis conocimientos ver cómo podía ayudar a dar mejores entendimientos a la crisis COVID explicando de manera distinta las cosas para que se deniera mejor. He intentado aportar servicio público desde mi área y algo parecido ha pasado con la emergencia de ChatGPT. Yo me he incorporado a este ámbito con la conciencia muy muy rápida de que es una bomba y que es una bomba atómica en la línea de flotación del proceso de aprendizaje. De la manera en la que vamos a aprender va a cambiar de manera radical por la erupción de herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y todas las que se van a desarrollar a continuación. Vamos todos a aprender de manera distinta de manera muy clara y muy directa los estudiantes que están en un proceso de formación reglada y hablaremos supongo luego de formación y educación pero es para decir que es lo que creo a la pregunta cómo afecta a los navarros en la vida diaria. Bien, pues por eso me metí. Entonces, el proceso de aprendizaje es clave en esa formación reglada de estudiantes y profesores pero todos estamos en lógica de formación y de aprendizaje. El aprendizaje de los que estamos aquí es principalmente desde nuestra experiencia. Aprendemos, sobre todo, tuvimos una fase de aprendizaje de incorporar conocimientos y la experiencia en los que nos hacen es integrar todos los elementos. Entonces, seguimos aprendiendo básicamente esa experiencia pero también porque aprendemos ChatGPT va a intervenir de manera muy clara en cómo seguimos aprendiendo la combinación de lo que me da la experiencia con la nueva vía de validar, reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo, preguntarme, criticarme utilizando una herramienta complementaria que es estas herramientas de conversación inteligente. En ese sentido creo que ya interviene en la pregunta ya interviene en la vía de los navarros porque bastantes estamos utilizando ya esta herramienta ChatGPT para abordar cuestiones concretas que me afectan a mí en mi trabajo o me doy cuenta que porque me resuelven a entender mejor cosas que en mi trabajo me doy cuenta que también puedo ayudar a resolver o abordar cosas de manera distinta en mi vida diaria en mi vida de familia en mi vida de reflexiones porque ChatGPT tiene la novedad terrible o sea que es la novedad y creo que el poder positivo de que la calidad de los resultados la calidad del valor añadido que me aporta está muy ligado a las preguntas que hago a la calidad de las preguntas que hago y por eso estoy tan convencido de que está en el corazón del proceso de aprendizaje porque se aprende no tanto con respuestas sino con preguntas aprendemos con las nuevas preguntas que nos hacemos porque si no nos hacemos preguntas no buscamos más allá cuando nos hacemos preguntas entonces la gente puede tener más o menos pasión por aprender pero aunque tenga uno un poco cuando uno encuentra eso uno descubre un espacio que ya existía antes pero que ahora es muy especial un espacio en el que muchas de mis preguntas se me quedan dentro algunas de las preguntas pueden salir fuera en forma de respuestas gracias a Google o gracias a Wikipedia otras preguntas pueden salir fuera gracias a colegas de trabajo y otras preguntas puedo pues trabajar leer etc ChatGPT me da respuestas ahora siempre a todas mis preguntas tenemos que calibrar cuánto de buenas son las respuestas cuánto de útiles son pero es un espacio realmente insospechado nuevo es a partir de ahora si yo quiero no hay ninguna pregunta que se quede sin eco y entonces llega ya entonces yo creo que se está utilizando y provoca ese desconcierto esa esa efervescencia oye por aquí probando entonces la zona de exploración yo creo que ya afecta a bastantes navarros todavía es minoría o sea yo por las sesiones que doy yo aprovecho para hacer cuestionario y creo que nos estamos moviendo entre un 10 un 20% de la población tiene un uso más familiar y corriente con ChatGPT o herramientas que hay en TESPING BART etc o herramientas aplicado hay una generación de imágenes para y hay un 20-30% que lo ha probado un poco pero no veo no me ha acabado de ver qué pasa con eso y luego mucha gente que lo ve con curiosidad con miedo con interés pero si entra todavía entonces ha llegado entonces de mi experiencia ese ejercicio que hice yo de enero esto nace el 30 de noviembre estamos a las puertas del primer año yo me lanzo a la piscina sin agua porque yo en las asignaturas que empiezan en enero decido que todos los alumnos van a tener que utilizar ChatGPT obligatoriamente en sus trabajos sin saber ni ellos yo muy bien cómo va a funcionar eso pero os obligo a pedir entonces yo viví la experiencia de que teniendo cuatro asignaturas y en las cuatro asignaturas el 90% de los alumnos no sabían qué era esto de ChatGPT y típicamente en una aula de 30-40 solo uno lo ha utilizado entonces yo fui el que traje a ellos ese contacto ¿qué es lo que pasa? que lógicamente ahora en mis clases cuando pregunto ¿cuántos han utilizado ChatGPT? el 100% de los alumnos utilizan ya ChatGPT entonces creo que también es una cosa en cuanto a qué está pasando con el uso de la ingeniería artificial en la vida diaria en general va fluyendo de manera selectiva la gente que le interesa más que ve más oportunidades y eso es una minoría en el espacio común pero donde ya es completamente absoluto es el espacio universitario por parte de los alumnos y va cayendo también el espacio el bachillerato y el espacio de eso va cayendo y creo que eso va a generar preguntas porque nos están aguardando muy seriamente por parte de las comunidades y ¿qué hacemos con eso? que lo están ya utilizando todos entonces esa parte creo que está un poco bueno que hagan y ya veremos te voy a coger la mano porque precisamente este es uno de los temas que queríamos introducir porque como bien dices para la gente un poco más novata y me ofrece en estas cosas como yo por ejemplo donde más visual se visualiza esa incursión de la ingeniería artificial es precisamente en el ámbito docente estamos viendo que en las aulas mis hijos en el instituto ya son temas que surgen y preguntan y empiezan a utilizar entonces vemos que ya está aquí al lado de chat GBT no lleva ni un año y se está a la venta de creencia artificial generativa que vamos ha sido esa bomba nuclear de la que hablabas capaz de analizar sintetizar presentar ideas complejas basadas en las preguntas que tú realizas me parece muy interesante creo que te leía de ti una vez que cuanto más preguntabas mejor preguntabas y mejor escribía las gracias a chat GBT que te hacía reescribirte y repreguntarte cosas pero aplicado en el ámbito docente a mí se me plantean dudas que ya las mencionaba algunas la primera es que realmente no sé estamos ante una revolución educativa de una magnitud grande nos planteamos no sé cómo tiene que ser esa formación en inteligencia artificial tanto dentro como fuera del aula o no sé caminamos hacia una educación absolutamente personalizada que también parece que tú eres tu propio docente en el que tú te vas poniendo el ritmo ayudado por una máquina pues planteo aquí como te tengo aquí y ya te has alanzado pues venga ahí te lo dejo entonces puedo parecer un pelín maximalista o un pelín exagerado no sé qué palabra es yo estoy convencido del impacto trascendental radical y revolucionario que tener el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial el proceso educativo el proceso docente lo va a cambiar de arriba a abajo y con la situación de desconcierto de que no nos va a dar derecho a una fase de transición la erupción del mundo online dio derecho a una fase de transición pues porque se fue extendiendo por años entonces es primero la gente mira tengo un ordenador mira tengo no sé qué tengo un correo electrónico tengo los primeros ask jeeps he entrado a un buscador no sé qué entonces y era pues llegando y realmente era la extensión en lo que mucha gente ha utilizado pero que fuera generalizado fue un proceso de 5 o 10 años que fuera generalizado en los países no ha llegado todavía la generalización entonces tú puedes verlas venir puedes ir adaptando pero no vamos a tener ese derecho de tregua en esta herramienta porque precisamente es tan claro el impacto que tiene en la generación de resultados que que el alumno el estudiante y precisamente el juego de boca a oreja del estudiante dice mira el resultado que me da mira lo que me ha hecho mira lo que me ha hecho entonces ellos la capacidad de contagio su tasa de contagio es altísima no solo en uso sino en buenos usos y malos usos buenos usos para entonces ponemos lo que buenos usos y malos usos es malos usos porque me da un buen resultado pero un mal proceso de aprendizaje el peor de los malos usos es que me da un mal proceso de aprendizaje y me da un mal resultado creyendo yo que es un buen resultado y lo estropeo que es una cuestión que es nada como yo estoy haciendo un seguimiento muy sistemático pero yo voy a pasar no quiero desarrollar aunque este sí que es muy mi tema porque estoy muy metido hasta como he dicho el semestre pasado en enero vamos a probar visto los resultados y sobre todo yo para mí la responsabilidad como docente como docente si estoy obligado a que ellos adquieran destreza de maestría en el uso de XAGPT para que les haga crecer no para que les haga daño pero utilizándolo no evitándolo es que ya han empezado a llegar los primeros resultados en estudios científicos del impacto radical que está provocando en la mejora de la calidad del trabajo en la multiplicación de la productividad ahí en los espacios bien medido bien diseñado en los espacios profesionales en los que está utilizando hacen grupos de decir vosotros 500 sois muy buenos pero no utilizáis XAGPT o la herramienta interna que hemos creado vosotros sois lo mismo sois igual de buenos pero vais a utilizar la herramienta durante cuatro semanas os voy a pasar los nuevos trabajos si vos trabajamos no hacemos juegos porque nos ganamos la pasta con eso nada menos que Boston Consulting Group la gran consultora estratégica pues los que utilizaban la herramienta de inteligencia artificial se incrementaban por 25% la productividad la rapidez en un 40% entonces no hay manera de afirmar eso entonces es ver cómo aportarlo para que se utilice de la manera eficiente inteligente ética pero la parte más ética es que no te haga daño a ti usuario el uso de esa herramienta y la manera en que te puede hacer daño es que tú seas un apéndice de la máquina y no que la máquina sea un apéndice tuyo si la máquina te manda porque te hace tus trabajos entonces tenemos un reto muy muy grande en la educación porque la tentación y la dinámica normal del estudiante es encontrado un aliado maravilloso que me hace mis trabajos ese aliado maravilloso es la banda de amigotes malos de Pinocho que te llevan a solucionar todos los problemas pero mentira no te están solucionando esos problemas te están llevando al huerto entonces ese espacio se amplifica de ChatGPT como el aliado de los malotes cuando ChatGPT no se integra en el proceso educativo y quién lo puede integrar el docente no la número y tu rey todavía no ha sido elaborar esa vía abordada de un docente de ChatGPT que no sé si tus compañeros están ya utilizándola o no la hay porque sabes que en el ámbito docente también siempre hay de inteligencia y cosas nuevas pero no sé si ha sido un poquito tu aportación y qué respuesta está teniendo o sea es un ámbito complicado porque pide esas treguas el ámbito docente pide esas treguas y esos plazos y esas transiciones y sobre todo que el ámbito docente ha sufrido mucho de COVID de un proceso de adaptación muy fuerte un terremoto de adaptación a herramientas nuevas que no conozco con transición obligatoria y muy rápida y de emergencia con COVID y es una sacudida muy fuerte y ahora ponme en otra sacudida entonces en la que no acabo de ver las ventajas porque si miro desde fuera no acabo de ver tanto las ventajas soy mucho más sensible y receptivo a los inconvenientes o los problemas que tiene y entonces me sirve para decir mejor no y por lo tanto es una dinámica compleja de integración por parte del docente y por eso creo que forma parte más de un proyecto docente no es una batalla entonces yo estoy haciendo una batalla entonces yo mi asignatura este año entonces ya no estoy en fase de exploración sino en fase sistemática y estamos avanzando muchísimo con los alumnos en el desarrollo del uso en la celular y creo que es un trabajo muy bonito de impacto de ellos de ver los límites ellos están viendo los límites reales de lo que está pasando con el mal uso de la gente porque yo los empujo hasta límites altos y ven lo que les puede aportar yo lo puedo hacer solo pero es mucho más interesante que sea entonces creo que va a ser un pequeño desajuste de la dinámica de lo que ven los profesores pero creo que también se va a recortar rápido la convergencia porque pronto los profesores se van a dar cuenta de que es tan sistemática el uso de ECHGPT por parte de los alumnos y el impacto que está generando todos los trabajos que hacen en todos los exámenes entonces que toca decir mira, aunque queríamos hacerlo en dos años vamos a sentarnos porque es que ya esto no podemos entonces ahí el libro está entonces está disponible en 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 PDF gratis lo que he hecho también es subirlo a Amazon para la gente que quiere más papel yo quiero papel papel porque yo soy un tocho son 460 páginas de las cuales yo no he escrito casi ninguna porque me las he escrito todo ECHGPT cómo puedo utilizar ECHGPT para generar resultados y ese trabajo prácticos concretos y ese análisis de un libro analíceme ese libro sáquenme las conclusiones del libro y sáquenme implicaciones desarrollos posibles a través de ese libro es con ECHGPT pero las preguntas las ha hecho un humano y lo ha dirigido un humano te doy la palabra a ti Elena porque perdonad por el de momento estamos últimos acabados ya no voy a sacar el látigo para daros pero lo tengo aquí a mano por si acaso lo lo intentamos hablamos que antes de que como estén luciano nuestros objetivos es acercar un poco esa inteligencia artificial también en el ámbito escolar lo habíamos hablado del alertor digital donde parte que haya desembarcado antes pero también va a llegar al resto del mundo hay iniciativas ya en marcha muy interesantes como esas semanas amarillas que se quieren poner en marcha igual que hay la semana blanca o azul en los colegios porque no centramos una semana en la inteligencia de arte y video para que se conozca y se empiece a trabajar entonces quiero que nos juntes un poco qué pasa en este ámbito y te recuerdo las preguntas de si estamos ante una revolución educativa cómo tiene que ser esa formación a ver nosotros consideramos que estamos ante una revolución educativa y que la inteligencia artificial es un lenguaje y el lenguaje lo mismo que el francés y el inglés cuanto antes lo aprendas pues más fácil o sea digamos que lo usas casi sin enterarte entonces para nosotros es un reto el dar a conocer desde edades tempranas la inteligencia artificial a los escolares ¿vale? qué es cómo funciona cómo se entrena qué puedo hacer con ella entonces bueno cómo resolvemos este reto y dijimos bueno pues lo mismo que decías lo mismo que se van de una semana blanca a esquiar pues durante una semana vamos a hablar de inteligencia artificial entonces hemos hecho una experiencia piloto en siete colegios en donde hemos ido durante una semana a hablar de inteligencia artificial a todos los alumnos de ESO y de primero de bachiller y lo hacemos pues con con tres objetivos uno pues intentar despertar vocaciones técnicas les explicamos qué es la inteligencia artificial cómo funciona cómo se entrena y con juegos les dejamos empezar a tocar y a ver divirtiéndose qué cosas son ellos capaces de hacer de una manera fácil con ese objetivo despertar las vocaciones con ese objetivo también de que vean qué potencial tan importante tiene la inteligencia artificial independientemente del trabajo que puedan desempeñar y luego hay una parte importante que en este último año yo creo que todavía ha cogido más fuerza que es la parte ética ¿vale? al final es un está muy al alcance de todos cualquier tipo de aplicación y está al alcance de alumnos que todavía no han llegado igual a una madurez y tienen claros determinados valores y tampoco tienen muy claros qué efectos ¿no? entonces esa parte de ética de debate que está bien que está mal los buenos usos los malos es otra cosa que metemos dentro de las sesiones que hacemos entonces digamos está esa sesión técnica que es la sesión práctica de toco y esa sesión ética de debate y entonces bueno tenemos una serie de exposiciones hay otra sesión con las familias para que vean un poco qué riesgos tienen y qué acceso tienen sus hijos y en eso consiste la semana de la inteligencia artificial en la prueba piloto que hemos hecho en los siete colegios al principio les preguntamos ¿utilizas inteligencia? ¿qué sabes? y cuando terminamos también o sea los resultados son impresionantes o sea no son conscientes al inicio de que están continuamente utilizando inteligencia artificial tan es así los resultados nos gustaron tanto que bueno hubo la oportunidad del gobierno de Navarra de solicitar unos fondos europeos al fondo social europeo les ayudamos a presentar con este proyecto con la idea de escalarlo a todos los centros escolares y la Unión Europea pues lo consideró como lo ha calificado como un proyecto de innovación social y ha concedido una subvención al 95% por importe de 1.800.000 euros para la implantación de esta semana de la IA en los centros navarros entonces bueno ahora estamos en esa fase de de ver cómo ayudamos al gobierno de Navarra a su implantación y a su extensión ese es el impacto que nos gusta el horario como lo haces los centros o sea es una complejidad y luego bueno el planteamiento que nosotros hacemos que luego al final el gobierno no sé cómo lo resolverá es nos gustaría en la prueba piloto implicamos como mentores a empleados de empresas tecnológicas y a estudiantes de ingeniería con lo cual les formas en estos juegos en lo que tienen que hacer y son ellos mismos los que los cuentan a los alumnos y les hacen trabajar con lo cual digamos que empiezas a unir ahí mundos empresas tecnológicas universitarios estudiantes también para buscar esas vocaciones eso es ¿qué nos puedes aportar en este ámbito docente de la aplicación? he comentado muchas cosas no sé yo desde el ámbito también universitario o sea claramente ChatGPT fue una revolución yo creo que ya hay un tipo de trabajos que ya no se pueden mandar quiero decir pedir que te escriban un trabajo de tres hojas sobre un tema relativamente general pues es que va a ser ChatGPT y bueno y puedes incluso tocarlo un poquito y ni siquiera puedes detectar si está generado por ChatGPT o no de hecho OpenAI tenía un detector de si estaba generado por IA o no y lo quitaron porque no funcionaba o sea porque claro cuanto mejor detectas mejor generas también entonces claro ya hay una forma en la que no sé hay que repensar cómo impartes si el usa ChatGPT o no aunque no dejes usar es que sabes que lo pueden usar en cierto tipo de pruebas entonces o haces un examen sin ningún tipo de conexión a internet o habrá que pensar cómo evalúas ciertas capacidades para realmente estar seguro de que lo que están haciendo lo han hecho ellos y realmente están aprendiendo porque yo creo que aquí entra un poco lo que comentabas de la productividad yo creo que todos estamos seguros de que ChatGPT que ChatCopilot que te ayuda a programar por ejemplo todos estos sistemas claro que te aumentan la productividad muchísimo o sea muchísimo pero claro en la educación yo creo que no hay que mirar si aumentan la productividad sino si realmente aprenden más porque claro que usen ChatGPT para generarte un texto y luego lo retoquen y te lo den habrá que ver si realmente han sido críticos están entendiendo lo que están tratando para saber si realmente han adquirido esos conocimientos entonces claro yo creo que ahí seguro que tú lo haces perfectamente pero que hay que tener en cuenta no solo si usas o no usas sino realmente si están siendo críticos si están utilizando ChatGPT para aprender o simplemente para dar su solución por ejemplo en informática pues ahora te pueden resolver un problema oye ChatGPT hazme un programa para hacer un chat con no sé qué tecnología y te puede dar el programa directamente tú lo copias lo pegas te compila te funciona y lo entregas claro si el profesor tiene que corregir 60 como ese va a ser incapaz de detectar cosas lo que pasa es que a veces ChatGPT coge y te mete cosas que no usas luego en el programa y de repente dices qué raro esto y pues hay casos que puedes detectar pero nada que el chaval haya sido un poco espabilado no lo vas a ver entonces cambia no solo la forma de aprender y utilizar esas herramientas sino la forma en la que tienes que evaluar el aprendizaje y eso en el fondo yo creo que lleva seguramente a tener mucho más profesorado también porque claro es que la corrección de las cosas el saber si algo está bien o no es que te pueden entrar a un trabajo de 200 páginas y la mitad puede estar generado por IA y eres incapaz de leer 200 páginas o 100 o 20 es que 20 por 70 es muy difícil de detectar si te han colado algo y tú quieres saber si han aprendido entonces yo creo que ahí creo que la productividad claramente la va a aumentar y a nivel profesional eso está claro y todo el mundo debería empezar a integrar en su flujo de trabajo no sé tener una ventana con ChatGPT y no hablamos solo de ChatGPT yo creo que también está el otro tema que es hablamos mucho de ChatGPT pero hay mucho más aparte de ChatGPT la revolución va mucho más allá el tema de educación más personalizada el poder detectar hay una empresa aquí también en Navarra que está detectando los perfiles psicológicos de niños en los colegios a partir de simplemente un texto escrito en vez de un test de dos horas te dan un texto inscrito y con tecnología de guía basada en los modelos los grandes modelos del lenguaje que es en lo que se basa ChatGPT pueden detectar un montón de características psicológicas de cada alumno y eso ¿para qué lo pueden utilizar? pues luego para dar recomendaciones al profesor para utilizar esa información y hacer una enseñanza más personalizada pero claro también luego hay que pensar que si es un profesor 25 alumnos en clase 25 perfiles distintos te dan la información o sea también hay que ver cómo es capaz de digerir el docente toda esa información para realmente llevarla al aula yo creo que es como que la IA está muy avanzada y llega avanzada o sea yo creo que ni los que estamos en IA investigando somos capaces de seguir el ritmo porque salen noticias todos los días tecnologías herramientas nuevas o sea eres incapaz de seguir lo que hay totalmente incapaz pero claro eso luego hay que aterrizarlo hay gente como Francesc que es capaz de cogerlo y llevarla a la escuela pero claro hay otra gente que igual está con otras cosas que no le da y cómo lo lleva y al final es una falta también de tiempo y recursos para poder llevar eso realmente al aula y que de verdad tenga un impacto positivo y no ese impacto negativo que es el de el alumno lo utiliza sin el permiso del profesor pero claro tiene otros usos buenos evidentemente el alumno puede coger a ChatGPT y por ejemplo primero de programación oye hazme un examen de programación hazme una serie de preguntas yo te respondo y corrígeme y entonces el propio alumno puede usar a ChatGPT para examinarse y luego más allá de estas tecnologías claro ChatGPT una de las cosas que tiene es la asertividad todo lo que te dice para él es verdad y puede ser completamente falso o sea podemos preguntarle en qué año diario Navarra se movió de la calle hasta la batería a Cordovilla y nos dirá 1980 o 82 o cada vez que le preguntamos nos irá un año si cogemos ese dato y lo utilizamos claro él nos lo ha dicho de manera completamente asertiva porque para él todo es seguro pero puede ser completamente falso si no lo chequeamos tenemos un problema pero claro eso es ChatGPT es que la cosa es la tecnología que hay debajo de ChatGPT te permite muchas cosas más por ejemplo un proyecto que hemos hecho ahora de Emotional Films han salido los ciberniscículos la idea es tener por ejemplo un personaje un avatar que pueda acoger la personalidad de un personaje conocido por ejemplo Walt Disney o Carl Sagan y que tenga la personalidad de esa persona hable como esa persona y que acote sus respuestas incluso pensemos que ponemos uno de estos en el Museo de Navarra claro tú quieres que las respuestas sean 100% correctas esas respuestas se pueden basar en una serie de documentación que se le ha puesto detrás y acotarle las respuestas a esa documentación y que no esté abierto como ChatGPT que te responde cualquier cosa entonces claro aunque ChatGPT tiene problemas también hay que ver no en ChatGPT sino de aquí a 5 a 10 años el cómo va a venir y cómo va a cambiar y va a cambiar mucho porque los avances o sea probablemente igual no haya otra revolución como ChatGPT en mucho tiempo pero es que ya esa revolución nos va a llevar a otros muchos más avances y tenemos que mirar más adelante porque probablemente dentro de poco tengamos yo tengo un libro le puedo dar el libro a ese ChatGPT esa evolución de ChatGPT en la que le digo mira responder a los alumnos solo basado en este contenido y entonces yo no llego a responderle a tutorías pero el alumno en cualquier hora el sábado a las 12 de la noche que se ha puesto a estudiar le puede preguntar y ese ChatGPT va a responder en base a ese contenido que le he dado yo solo y no en base a todo lo que sabe o todas las cosas que pueden ser no ciertas y entonces igual le ayuda a estudiar entonces quiere decir que claro las oportunidades son infinitas pero hay que ver cómo llega todo esto al aula y cómo se utiliza Ha salido varias veces también el lado oscuro los riesgos los problemas lo que hemos visto también muchas veces en las noticias las suplantaciones de identidad estos casos de pornografía o de desnudos falsos podemos pensar en riesgos futuros incluso quién sabe para la seguridad del Estado no lo sé o incluso seguramente habrá riesgos que todavía no vemos y llegarán no sé eso cómo lo podemos abordar si hay que hacer una regulación la Unión Europea está en ello pero yo no sé si es suficiente si lo importante es la formación que es lo que necesitamos para variar esos riesgos y esos problemas Elena Bueno yo pienso que lo primero para resolver un problema hay que conocer la dimensión del problema la inteligencia artificial como todas las herramientas puede ser uso bueno y uso malo como dice Esteban las manos las usas para estrangular y para acariciar lo que hace especial a la inteligencia artificial precisamente es esa facilidad de uso esa facilidad de acceso que está en la mano de todo el mundo en su móvil y además que tiene una repercusión global con lo cual el mal uso está para el malo muy malo parece que es torsión y tal pero también está para el adolescente que es de madura que hace una gamberrada y les fastidia la vida a sus compañeras hasta tal punto que ni los padres se creen que esas fotos son mentiras entonces ¿qué nos encontramos con una legislación que en ese caso por ejemplo el único delito que se les podía imputar era que se habían difundido las imágenes sin permiso nada más con lo cual la legislación está tan atrás con respecto a la tecnología a lo rápido que decías que es imposible seguir no es que esté delante es que encima va mucho más rápido y luego que la legislación es compleja porque en el caso de lo que decías si esas chicas hubiesen sido en vez de imágenes reales hubiesen sido imágenes creadas por inteligencia artificial que pasa que ahora la pornografía infantil si el niño no es real no es delito te empiezas a crear una serie de dilemas morales nuevos que la legislación tiene que cubrir y además con una legislación que haces con la tecnología de hoy para problemas nuevos que son del futuro y como encima tiene una repercusión global ese dilema moral nada tiene que ver si es en China si es en Arabia si es Estados Unidos o si es en Pamplona entonces o sea el reto es muy grande entonces ¿qué hay al respecto? bueno pues la UNESCO hace poco bueno hace un par de años ya estableció pues un marco ético ¿no? un marco ético que lo basaban en lo que entonces había un marco ético de protección de datos de prohibición de vigilancias masivas y de prohibición y de prohibición de discriminar por marcadores sociales en el caso de los chicos de Extremadura ya ninguno de esos estaba ¿no? la Unión Europea sí que va a sacar una normativa en el año 2024 España ha sacado ayer y digo ayer porque es el 8 de noviembre que se aplica el día entre amigo el día de noviembre un real decreto en el que establece digamos un ámbito de ensayo lo digo con mis palabras o sea a nivel que se entienda un ámbito de ensayo de las nuevas aplicaciones que se hacen en inteligencia artificial de manera que el productor el fabricante de esa inteligencia artificial la somete al análisis de expertos objetivos que van a decir si esa tecnología tiene impacto para la seguridad de las personas la salud de las personas o la protección de los derechos de las personas si es ético le ponen un sello y si no lo es no pero claro eso es voluntario es voluntario y son los propios fabricantes pero bueno tengo que decir que los usuarios por lo menos tendremos un criterio y son unos primeros avances mientras tanto mientras llega la legislación ¿qué podemos hacer? ¿pararla? ¿pararla no es lógico? porque el malo la vas a ir usando y el bueno no o sea todavía peor y yo no veo más que comunicación mucha comunicación con eventos como este los reportajes que habéis hecho nosotros en Lucía tenemos una gala de inteligencia artificial el 27 de noviembre que está destinada a un taller para alumnos un taller para profesores y un taller para familias pues hablando de todos estos de todos estos temas y formación y formación y formación nada más que decir de nuevo hablo como explorador como experto y por eso lo aterrito más bien el ámbito también o la conexión con el ámbito educativo de manera general yo creo que todas esas preguntas o sea no todas las preguntas sino que lo que nos ha aterrizado precisamente aunque sea tan rápido o sea yo creo que es la conexión de chat GPT con las herramientas de generación de imágenes y ahora de generación de vídeos nos meten en zona de perplejidad de perplejidad es decir o sea me desborda la cantidad de retos la cantidad de preguntas y estoy en zona de perplejidad porque no sé las respuestas a cómo manejarlo en el ámbito de la ética y en el ámbito del impacto de la sociedad yo creo que el principal problema es que entras en zonas constantes de línea difusa en el que tú lo que tienes delante no sabes si es humano o si es artificial generado nada o sea que esa línea no sabes dónde está entonces pierdes una seguridad el famoso test de Turing de saber si la máquina no sé bueno es que lo que no sé te chorrea por todos lados que lo que tienes delante tiene una calidad y una solidez que te parece humano y no es humano entonces creo que entonces es la incomodidad profunda de entrar en esa zona y de esa zona no vamos a poder salir ya nunca más en el que entonces es y por lo que yo o sea es generar toda la eso va a generar muchos problemas éticos eso genera responsabilidad normativa y respuesta pero eso genera una respuesta o sea ser consciente de esa realidad nueva es una responsabilidad gigantesca de formación de formación de la duda la pregunta someter a crisis todas las cuestiones las certezas etcétera que muchas veces o sea ya perderé es para ser culo pero es decir al final me daré cuenta que no es tan relevante si eso es un verdadero humano o es un artificial es que pasa con eso qué implicaciones tiene o sea yo creo que tiene una parte muy antipática del planteamiento de la zona nueva en la que entramos pero eso tiene clarísimamente decir tú no puedes delegar en externos la misión principal de mayor espíritu crítico de entender los riesgos de entender las preguntas nuevas que surgen entonces acumularlas cuanto antes buscar el cómo formarse en ese espíritu crítico tengo que generar una nueva dosis de criterio que no tenía y por lo tanto para mí vuelve a ser es una decisión estratégica indispensable de acompañamiento en la formación de los que se están dedicándose a formarse el cómo se integra eso en mi vida diaria en cómo se integra eso en mi conocimiento en mi aprendizaje ese mundo en el que voy a vivir tú puedes esperar yo te prohíbo todo yo te prohíbo que toques todo yo te prohíbo que lo analices todo y y espalérete tú para afrontar el mundo como puedas claro pero no cuando acabes la universidad sino ya con 12 años cuando sales del cole te lo chocas por todo y precisamente no sabes manejar esos fakes y decir entonces lo que hagas cuenta es que lo importante es que sean fakes es que es pornografía infantil entonces te va vas a tener que poner las barreras en muchas zonas más más protegidas pues porque si no te metes ya en ellos muy fácilmente te llego a generar mil mil preguntas difíciles soluciones creo que es muy importante la la legislativa y creo que también va a haber toda una dinámica también de o sea de la legislativa ayudará y la autorregulación también se va a desarrollar ¿por qué? porque a mí me interesa tener el producto en el que tú te puedas fiar más yo como generador de soluciones comerciales es yo soy inteligente ¿por qué quiero ganar dinero? yo no quiero darte una herramienta que esté sesgada ¿por qué? porque vas a escoger una que no esté sesgada ¿por qué tú no quieres eso? yo no quiero darte una herramienta que te engañe yo no quiero darte una herramienta etcétera entonces te la voy a ir generando yo y va a ganar el que sea más ajustado más afinado paréntesis estoy haciendo un trabajo hemos abierto un proyecto de investigación con enfermería muy interesante entonces es valorar el grado de sesgo de las distintas plataformas de generación de imágenes a la imagen de la enfermera ¿qué es una enfermera? pues le pregunto a las herramientas de generación de imágenes ¿qué es una enfermera? para ver qué respuestas da y qué grado de sesgo tiene qué grado de estereotipos tiene entonces hay algunas herramientas que generan los estereotipos a calabrantes asombrosos preocupantísimos pero probablemente no hará falta denunciarlos si con los sellos o si que decirlos oye de las cuatro herramientas esta es un desastre entonces el publicar trabajos científicos el darle información el mostrar va a hacer que yo propio programador de esa herramienta la voy a ajustar porque la gente va a salir de mí pero yo personalmente es vértigo y creo que hay que asumir el vértigo o sea en sentido tenerle mucho respeto entender que es una situación nueva con complejidad profunda y que exige una responsabilidad alta ante ese vértigo es una responsabilidad alta de asumir yo ese reto también no dejar que me resuelva alguien el problema bueno yo creo un poco lo que ha comentado Frances o sea para mí la regulación es necesaria sí es factible no lo sé o sea yo creo que es muy difícil regular regular esto debidamente y ahí está el tema formativo porque por un lado hay un problema si regulamos todos estos modelos del lenguaje chat gpt todas estas cosas oye solo los que sean de esta forma tal a nivel europeo porque es lo que está ocurriendo se está regulando a nivel europeo pero es que a nivel Estados Unidos China ellos van a seguir y van a seguir con lo suyo seguramente con una regulación mucho más alta y entonces ¿qué hacemos? nos estamos cargando las empresas de aquí para que vengan las empresas de fuera a comer el territorio a las de aquí porque vas a prohibir todo lo que venga desde fuera entonces creo que sigue ahí regular pero claro hay que tener mucho cuidado con qué regulamos y a quién estamos realmente perjudicando en ese ámbito luego ¿por qué? ¿por qué está ocurriendo esto? a mí la gran diferencia respecto a otras tecnologías por ejemplo la bomba nuclear para construir una bomba nuclear pues cualquiera de nuestra casa no podemos hacerlo ¿no? sin embargo lo que ha ocurrido con la IA es que esto ha llegado en el mundo digital y en cuestión de días o sea desde que hicieron el chat GPT hasta que lo ponen en producción cada versión que sacan es que es al día siguiente entrenan un modelo y lo pueden poner bueno dicen lo estamos probando cuatro meses pero está la capacidad porque es todo software ¿no? software más allá del hardware de los ordenadores de los servidores de OpenAI que están allá vengan a gastar mucho dinero cada día se estima unos 700.000 dólares cada día que están gastando pero claro ellos ponen la herramienta en una página web y todos de repente todo el mundo puede acceder a ello y no solo a esas herramientas sino a las que de repente ponen libres y puedes acceder incluso a su código y claro todo esto está llegando a las personas de manera muy rápida ¿no? entonces de repente cualquiera en su casa por ejemplo con la grabación de hoy podría falsificar nuestras voces llamar a nuestros padres y pedirles un rescate porque entonces claro y eso lo puede hacer alguien sin conocimientos prácticamente o sea si entra en internet un mínimo de conocimiento pero pero entra en internet y se pone a buscar indaga un poco cómo hacerlo ya está la tecnología ahí y está abierta para utilizarla ¿no? y yo creo que ese es el gran riesgo por ejemplo respecto al coche autónomo ¿no? que también tiene ira detrás pero ¿qué pasa? que el coche autónomo para que todos tengamos un coche autónomo va a empezar tenemos que gastar unos cuantos miles de euros cada uno comprar nuestro coche ponerlo en la calle empezar a conducirlo y luego ahí hay limitaciones claras que nos dan mucho miedo ¿no? por ejemplo si llega un paso de cebra se le han fastidado los frenos pasa una mujer embarazada ¿vale? es la opción atropello a la embarazada o giro y atropello a tres niños que están esperando claro de quién es la culpa hay muchos debates ahí que todos vemos que son muy claros pero claro como esto es software está en internet ahí hay una legalidad ¿no? desde chat GPT con qué ha sido entrenado ¿no? o sea ¿qué datos han usado para entrenar? datos con copyright sin copyright libres ¿no? la wikipedia está claro pero es que hay otros muchos datos que han utilizado que tienen copyright ¿se puede utilizar para entrenar? no se puede utilizar lo que se genera de quién es ¿no? o sea hay tantos debates abiertos pero es como que como está todo en el mundo digital pues es todo un poco más difuso ¿no? de que si fuera algo en el mundo físico ¿no? entonces claro hay se puede regular pero aún y todo por ejemplo ya existen regulaciones en licencias de software ¿no? tú puedes decir oye este software lo pongo libre pero no lo puedes usar de manera comercial pero luego siempre hay alguien que lo coge y si tú no te enteras como está libre lo puedes usar de manera comercial ¿no? y no se ve tan fácil como se podría ver algo en el mundo físico ¿no? entonces ese hecho yo creo que bueno es uno de los grandes problemas y de hecho es el otro que hace difícil regular porque o sea el genio ya salió a la lámpara ya está ahí y Stable Diffusion ¿no? que es el generador de imágenes por ejemplo ya hay versiones de Stable Diffusion para generar pornografía de todo tipo y el que quiera las utiliza entonces eso por mucho que te las regules el que quiera las va a seguir utilizando entonces claro va mucho más a pensamiento crítico a formar a saber que eso está ahí ¿no? y no forma solo en la escuela en el colegio en la universidad sino también a las personas mayores para que sean conscientes también de que de que esto está ahí ¿no? y lo que puede ocurrir ¿no? comentaba el tema de los sesgos ¿no? de las enfermeras con estos generadores de imágenes hay un estudio de Stable Diffusion precisamente hecho por Bloomberg en el que generan por ejemplo ingeniero ¿no? pero claro con ese ingeniero ¿no? en inglés que no tiene género el 95% de las imágenes que genera son hombres y además tirando a blancos claro es que son sesgos de todo tipo entonces si tú generas enfermera pero claro aquí decidimos enfermera pero ya es NURS ¿no? entonces claro totalmente es género femenino entonces claro hay un sesgo porque esas herramientas están entradas con los datos que hay en internet ¿no? y luego está el otro tema que no está muy claro yo creo si a veces queremos exigirle a la idea una ética que no tenemos ni siquiera en la sociedad por un lado o por lo menos no en la sociedad que está usando internet porque al final está aprendiendo de internet ¿no? es cierto que internet al final acaba siendo muy está muy polarizado ¿no? o sea tiendes mucho a un lado o a otro y eso hace que estas herramientas pues tengan completamente esos sesgos ¿no? para empezar el internet es mucho más blanco que otra cosa en cuanto a razas ¿no? con lo cual eso ya tiene una tendencia en la generación de imágenes pero también en la forma de escribir los textos y claro podemos decir tenemos que hacer que las bases de datos no tengan sesgos y eso estaría muy bien y entonces de repente hacemos que haya el mismo número de imágenes de todas las razas es una vía pero entonces vamos a perder tantas imágenes que los modelos de IA ya no van a ser igualmente efectivos entonces al final también buscamos el rendimiento ¿no? ¿dónde regulas? ¿dónde arreglas? pues es un tema muy muy complejo y yo creo que lo más importante es ser consciente de que hay esos problemas que existen esos problemas que utilizas esa tecnología tienes que ser consciente de cómo la estás utilizando ¿no? y para eso hay que estar bien formado desde pequeños pero también hasta adultos y hay que seguir formándose durante toda la vida porque ahora hablamos de ChatGPT pero es que en 3-4 años o sea ya está GPT4 que es mucho mejor que ChatGPT ¿no? es cierto que aquí nos lleva la otra parte que es la dependencia de las herramientas ¿no? que pasa antes con la calculadora a los niños se les enseñaba a multiplicar sin calculadora ¿no? y luego ya puedes trabajar con la calculadora con la IA habrá que hacer algo parecido porque si de repente todos empezamos a depender de ChatGPT ChatGPT es de una empresa es privado ahora no cobra bueno por el plus sí pero sí de 100 euros al mes por utilizar la herramienta claro si ya hemos adquirido una dependencia y no sabemos trabajar sin ella vamos a tener nuestro coste se va a aumentar mucho y evidentemente hay alternativas libres pero es cierto que no son igual de buenas entonces bueno son otras cuestiones que van surgiendo y derivándose de todo esto yo creo que va surgiendo una serie de debates morales que son muy complicados de legislar lo que decías en lo de la suplantación de identidad por la voz en una exposición que hicimos para el servicio en agarro de empleo en la oficina me hicieron con cuatro cosas o sea yo ni me enteré dice hacerme algo de que me suplante le hicieron una grabación de suplantación de la voz que la puse en casa de mis hijos y decían pero si eres tú es increíble claro leyendo artículos sobre esa aplicación había pues detractores y había gente que apoyaba decía es que yo puedo hablar con mi marido muerto mira lo que abres ahí mira que me lo abres o sea ya no es que aquellas aplicaciones que tú en tus valores puedas considerar que pueden ser malas de que hablo de mi amiga mala usando la voz o de lo que te pueda engañar para ir a tal sitio o sea es que empiezas a ver una serie de de cosas inimaginables entonces regular eso es imposible con lo cual formación en la tecnología y en maldades tú se puede hacer o sea podrías coger el diario de tu madre o sea imagínate que escribe un diario tú lo transcribes se lo vas al sistema y además coges cuatro vídeos suyos y vídeos puedes verle puedes verle y preguntarle sobre su vida imagínate claro es que eso ahora el mismo texto me lo hicieron en inglés o he hablado en inglés que más quisiera o sea que no se quedaron cortos oye pues muchísimas gracias ha sido una gozada poder escucharos hoy aquí a todos además queríamos el objetivo era hablar de la inteligencia artificial a nivel que todo el mundo lo podíamos entender creo que lo hemos conseguido ha sido pues un gustazo contar con vosotros y nada os emplazamos a futuros encuentros como este de Nexen Vivo de hecho tenemos apenas unos días en el que cambiamos radicalmente el tercio vamos a debatir sobre el problema de la despoblación en el ámbito rural o sea que bueno estará disponible también nuestros soportes digitales y impresos os invitamos a que lo sigáis y ha sido un placer contar con vosotros muchas gracias aplausos 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 Gracias.